El Magdala Center en Israel y la Universidad Anahuac en México firmaron un convenio de colaboración para dar continuidad a los trabajos de investigación, excavación y publicación arqueológica del proyecto de Magdala. La firma del documento realizada en el Salón de Juntas de Rectoría de la Universidad Anahuac permite la continuación de la colaboración entre ambas partes, consistente en ofrecer todos los medios de apoyo, particularmente de investigación arqueológica, a los expertos que envíe México. El evento se llevó a cabo en presencia del director del proyecto, Juan Solana, el rector de la Universidad Anahuac, Dr. Cipriano Sánchez, el embajador de Israel en México, Jonathan Pélez, y la arqueóloga Zapata Mesa. El proyecto Magdala inició en 2009 cuando se planeaba construir un centro de retiro a orillas del mar de Galilea, donde las primeras excavaciones descubrieron una sinagoga del siglo I. Dentro de la misma se encontró la así llamada Piedra de Magdala, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Israel en los últimos 50 años. Notimex.